Nuevas instalaciones para los colegios prácticamente listas, son parte de las buenas noticias para los estudiantes del Circuito 02 como parte de la Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón. Pues vamos bien, hemos avanzado bastante, creo que tenemos ya dos centros educativos, les había hablado un principio, al inicio del curso lectivo que teníamos dos centros educativos que estábamos haciéndolos prácticamente nuevos y pues ya puedo decirle que el Liceo Rural, el jardín está prácticamente listo en su infraestructura, estamos corrigiendo un temita ahí del gimnasio que con las lluvias que se nos vinieron un poco antes pues han deteriorado un poco, se mete el agua al gimnasio, entonces se está corrigiendo eso pero ya estamos con el mobiliario y con la infraestructura nueva ya podríamos estar pasándonos a fin de mes, creo que estaríamos pasándonos y el Liceo Rural también de Río Nuevo, pues está un avance 90-95% en la parte que ya vamos a movilizar los estudiantes porque están en lugares, pues tal vez en zonas no idóneas para que ellos reciban la educación. Otro de los aspectos que destacó el supervisor de este circuito fue el buen estado de los caminos para accesar a instituciones educativas de estas zonas y que en el pasado fueron problemas. Y por lo demás los caminos están en muy buen estado, creo que la municipalidad ha hecho un excelente trabajo, la Comisión de Emergencia se ha preocupado por la zona del Brujo principalmente, los caminos a Saabegre se han estado corrigiendo y la zona de Páramo que siempre pues era una zona cafetalera pues se le ha dado mucha importancia por parte de las instituciones encargadas de velar por que las vías públicas estén en buen estado. Pero mientras hay buenas noticias en algunos aspectos, hay otros que siguen estando a la espera como es el caso del acceso a internet para centros educativos en especial en las zonas más alejadas. Mira, en ese tema no hemos avanzado mucho, si ustedes lo han podido ver, parte del interés de la línea estratégica del gobierno del Plan Nacional de Desarrollo viene dotar de, ojalá de banda ancha, ahora las instituciones, centros educativos para poder modernizar un poco los sistemas de controles y otras cosas, pero en el circuito cero se ha avanzado muy poco, en el convenio Claro-Fonatel pues se agregaron una cantidad de escuelas, pero básicamente en zonas donde no hay gran dificultad, estamos todavía peleando por tener acceso a internet a comunidades como Cavernas, ¿verdad? Tener un buen acceso a internet en zonas como La Lira, como Zaragoza, hay instituciones que todavía calle Mora Arriba, hay instituciones donde todavía no hemos tenido el avance que teníamos en un principio, creo que las expectativas todavía están muy bajas en ese sentido. En el caso del Liceo Rural, el jardín se espera que todo esté listo en pocos días. Liceo Rural